¿Para qué me anda? Me llama, que voy pasando por aquí, me llama, a ver dime, ñaño. Ya, pues, tiling, tiling, aquí primeramente agradeciéndole a Dios, porque estamos camellanos y estamos con la vida. Aquí que estamos un poco chidos, ñaño, que estamos hasta las huevas, estamos chidos, chidos, pero gracias a Dios con vida. Pues te has cortado el pelo, chévere, ¿no? Ando cortadito, pues, ñaño, la trencita, pues ahorita vacilámelo ahorita a los carnavales, lo bien, ¿sí me entiendes? ¿Y dónde vas a vacilar los carnavales? No sé, te digo la pena, estamos chidos, no te digo, ni para el almuerzo tengo ahorita, ¿sí me entiendes? Te estamos chidos ahorita, 50 centavos lo que me he hecho, mira, pelotín, 50 me he hecho nomás, mira, pero gracias a Dios le agradezco por estas monedas que me he hecho. Igual es algo, igual es algo, gracias a Dios, ñaño, sí, ¿sí me entiendes? ¿Y cuánto vale el almuerzo? El almuerzo te vale 2.50, 3 latitas aquí en la costa, en Puerto Viejo. ¿Tú ves el carro, pues, ñaño? Pero no todos los carros dan, pues. Ve, ahí va un cliente, ve. Sí, no todos los carros dan. No todos los tiquetes, tú te tienes que acercarte cuando llegues. Yo me las acerco, ñaño. Cuando los mandes lleguen, tienes que acercarte. Sí, yo me las acerco, ñaño, yo me las acerco, ñaño. Saludar, buenas tardes, buenos días. Y si llevan alguna funda, tengo que ayudar. Ayudarle, yo les ayudo, sí, ya tengo a las personas que me dicen, sino que ahorita comanda el COVID, ñaño, el comiendo está la hueva, bro, pues, si me entiendes. Tienes miedo a hacer la gente, no quiere que les ayude, en otro de lejos, no, mami, se de lejos, flaco, de lejos, flaco, no, mami. Yo, chichai. Vaya, mi natal, mami, se deje algún tipo,ipples, flaco, etcétera para usted, ñaño. Vaya,sac calling. Habiste haberme dicho que no, que no sentías nada por mí, que lo nuestro nunca fue algo especial. La vida cambia todo y en el final, una aventura fue para ti y fácilmente es en tu red de sky. Y un trago amargo que de ti me serví, ahora no sé, no sé quién será de mí. Gota de lluvia, es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Gota de lluvia, es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor. Le mandamos un saludo especial para el gato, el piloto loco del San Pablo, ayer en el parque. También para el pelado Andrés, en vos patucha, hermano. Oye, Sarigüeya, tú eres igualito a la tuca, el mismo paso de siempre. El mismo paso de siempre, pero por ahí lo inventamos cualquier nota, pero el mismo paso pero con flow. El mismo paso de la tuca, mándale salud a la tuca. Oye, oye, tuca, te mandamos un saludo especial de parte de pelados. Pelaosarigüeya.com en vos patucha. Y arron también que está en Quito, arron el pescado de a dólar. Ah, ese man es el pescado de a quina. No, no, ese pescado de a dólar. Ah, ya, ese pescado de a dólar. El pescado de a quina está ya en Toronto, Canadá. Sí. Vale, vosotros les vamos a mandar un pequeño saludo para el pescado de a dólar. Ya saben, vos patucha de pelados. Pelaosarigüeya.com. Oye, pues baila igualito a la tuca, el mismo paso de siempre. El mismo paso, pues sí, ¿me entiendes? Pero le metemos, pero ya uno bailando con otro tema, escuchando temas, yo no le invento cualquier cosa, le hace cualquier baile, ahí le inventamos cualquier nota. No es que hay otro mané que sí. Si baila reggaeton, el mismo paso. Baila bachata, el mismo paso. Baila merengue, el mismo paso. Hay que cambiar, pues no hay que hacerse uno, el reggaeton es otro, la bacheta es otro, ¿sí me entiendes? Ya. Como ese que le dice la bacheta. Este, ¿qué le dice así? Ya le grito, treba chanta, como muestran que tengo sentimiento, loco, loco y bohemio, como el Romeo moderno. ¿Sí ve? Ahí se le cambió el paso. Ahí sigue, sigue, está bonito, sí. Está bonito. Como el Romeo moderno, ¿qué más? No me acuerdo mucho de la bachata, pero ahí va, más somos salseros, ñaño, más somos salseros, más me gusta la salsa. Bueno, ahí nos vemos, pues. Sí, Laura, y pérdete, pues ñaño, cualquier nota para el almuerzo, pues no te vas a reportar con nada. ¿Cuánto vale el almuerzo? Vale dos latas y media, tres latas. ¿Cuánto vale el almuerzo? ¿Cuánto vale el almuerzo? Un dólar. No, usted no está no me alcanzo, porque va a flujete con un toque más, porque usted no va a comer con un dólar, tú no comes con un dólar. Antes tú tienes que venir a reportarme un azote, una 20 lata, 30 latas. Todo bien. Vamos a ir a lavarlo bien. Ya, pues cuando te mande ropa, te mande ropa para ti, me la da para mí. No habla bien, güey. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. ¿Ah? Todo bien, tío. Ya, ya, ya. Ay, no, ay, no.